Yo espero en Dios que nunca pases por una situación como la que yo he pasado. A veces hasta dos días sin nada en el estómago. Estamos con una de las pocas primeras actrices de este país, señores, Amparo Manzano. Si usted le dice así, nadie... Amparo Cuello. Amparo Cuello Manzano. Amparo Cuello Manzano. Amparo Cuello Manzanares nadie va a decir. Nadie sabe. Pero si decimos Amparo Guillén y si decimos Lupita, inmediatamente la gente te va a aplaudir. Porque tú eres un personaje muy querido, además realizado por una actriz muy querida porque la gente te quiere y te valora. Yo pienso que no somos monedita de oro, pero considero que mucha gente me tiene bastante estimación. Así como otros no, pues esas son las culebritas que no tienen. Claro, ahora en el 2016 Amparito está tan de moda como estuvo a mediados de los 80. Yo creo, y vamos a dividir justamente la pantalla en este momento, yo creo que el asunto renace, se revitaliza cuando el presidente de la República visita un programa matinal y ustedes eran los invitados. Ustedes le hicieron un sketch al presidente y obviamente como estaba el presidente, como estaba el presidente, ese programa tuvo mucha sintonía en ese momento. Por el tema político, estábamos creo que cerca del... En el 25 de julio fue. Estábamos, claro, eran las fiestas de Guayaquil. Y pues el presidente, ¿cómo se deportó contigo? Porque de todo el elenco te reconoció y te abrazó. Y yo lo que digo es, para el presidente Correa no es Amparo, es Lupita. Sí. Y él te saluda como Lupita. Oh, sí, sí. He tenido la oportunidad, hemos conversado mucho con él. ¿Eres empleada pública? No, absolutamente. ¿Pero te he visto en redes sociales apoyando fervientemente? Sí, hay un parentesco también. Ok. ¿Con el presidente? Sí, parentesco por... ¿Pero tú no quieres? Sí. ¿A Rafael Correa? Sí. ¿Y ha sido invitada a Palacio? He estado con él en el Palacio Carón de Lec. ¿Y le hablas en algún momento como mamá Lupita? Le dices... ¿Cómo le dices? ¿Presidente o Rafael? Rafael. Ah, Rafael, mira. Es decir, te saltas a norma diplomática. No, cuando está toda la gente, presidente o presidente. Pero cuando estamos así, muy cercanos, él me dice Amparito y yo me digo Rafael. ¿Y de qué hablan cuando están tú y el presidente? Normalmente hablamos de la falta de trabajo. Y él se ríe, me dice, ya mija, ya voy a ver. Pero de verdad, es un hombre tan ocupado. Y aparte de eso, muy aparte, no quiero, porque yo soy apolítica totalmente. Ahora, porque ha sido candidata a aconsejado. Me encanta, me encanta la política. Pero yo quiero expresar mis sentimientos como Rafael Correa Delgado. ¿Él? El familiar, el amigo. El amigo. Es. Ese es el cariño mío. Aunque no son tan contemporáneos, digamos que tú le llevas unos 8 o 9 años, más o menos. Sí. Pues yo, él es mucho más joven. Mucho más claro, es un hombre que recién está cerca de los 50. Él está cerca de los 50, él peladito, eran chiquitos. Y lógicamente no, 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 nada que ver con la edad. Pero de pronto sí, sí, a él lo quiero mucho, como a Glass. Glass fue mi jefe cuando yo trabajaba en televisión satelital. Ahora, ¿alguna gente mal pensada podría decir, bueno, ya está en parito, regresa a las tablas, está en un buen momento mediático? Es que la vamos a ver de candidata una vez más ahora en las elecciones del 2017, como asambleísta de pronto. ¿Hay esa posibilidad? A mí me luce que sí, que a ti la política te hace el ojo y tú le correspondes. A mí me fascina la política. Me fascina la política, cosa que es muy, muy cómoda. Claro, soy apolítica porque yo soy una actriz. No soy de ningún partido. No soy de ningún partido, soy apolítica en ese sentido, pero me encanta la política. ¿No descartas entonces ser candidata asambleísta? Este, no descarto ninguna posibilidad, a pesar de que yo creo que vamos a estar a full, porque primero vamos con el teatro, luego la película y luego la serie. Así que yo creo que no va a haber tiempo para otra cosa. Y entre ser asambleísta y ser actriz, tú te quedas con ser actriz. Sí. Aunque ganes menos. No importa. Aunque, pero bueno, decíamos en el bloque anterior que te besaste con una mujer. Sí. Y ahorita que puedes tú calificar, catar, decidir cuáles han sido los mejores besos, los de mujer o los de hombre. Los que has recibido en tu vida, que has recibido muchos besos. Los de hombre. Los sigues prefiriendo. Vamos a aclarar que ella recibió un ósculo, un beso apasionado de la actriz Elena Agui, justamente para una serie de televisión. Sí, era Archivos del Destino. Y yo me acuerdo que está Tinta Rich, me llamo y me dice, Amparito, tenemos este papel, para que lo hagas con Marecela Gómez, pero le dije, yo lo primero que hice fue llamar a mi hijo, que estaba aquí, estaba estudiando aquí. Y le dije, Robertito, ¿quieren que haga esto, esto y el otro? Y mi hijo, terrible, me dice, ¿cuánto te van a pagar, man? Le digo, tanto, hazlo. ¿Por qué le pregunté? Porque él estaba en un colegio y de pronto le iban a molestar. Entonces le digo, ¿y si te dicen algo los chicos? Digo, mami, tú eres una actriz, y punto. Entonces le dije a Tati, está bien, en eso se ocupó Marisela, no se pudo, y me tocó con Helenita Agui. Que es una actriz profesional, de verdad. Además que le estimo muchísimo a una muchacha. Y es mejor besarse con alguien que estimas. Digo, si ya te toca. Es duro, es duro. Lo que sí pusimos como condición, yo me acuerdo que le dijimos, Elena y yo, a Tatita, pongan por lo menos cuatro cámaras, porque lo vamos a hacer una sola vez. Y si esa sola vez no queda, qué pena. Ahora, claro, los besos en televisión suelen ser trucados, pero no tanto. Esa es una verdad a media. Porque ahí el contacto, labios, eso es inevitable. Beso, el beso hubo. Lo que no involucra sentimientos. No, el beso hubo. Lo que después ya lo que te toma las cámaras es que te soban el brazo, que te soban la espalda, pero eso ya son cositas. Que tú sabes que se edita y entonces se hace el apasionado, el torrentoso beso. Lo volcánica que es Amparo Guillén se deja entrever también en escenas como estas. Ahora, un poco para ir hilando, un poco para ir sobre el camino, Amparito, decíamos que no eras tú la escogida para ser la Lupita de Mis Adorables Entenados. Que realmente quien hacía las escenas iniciales en teatro era otra actriz y que esta actriz definitivamente hasta los últimos de tus días no te va a querer mucho. En el interín, en el apogeo de la serie, existieron problemas en el elenco como en toda producción. Es como toda familia. Que si llega a estar de uno, que no llega el de acá. Que qué pasó con el vestuario, que por qué dejas botado esto. Pero realmente, y ahora, de pronto cuando pasó los primeros entenados. Año 86. Yo no, uno no medía, porque éramos todos prácticamente jóvenes. Claro. Entonces, ah, malcriados, de pronto. Pero ahora que nos hemos encontrado, Ángelo, qué cosa tan hermosa. Con tantas batallas ganadas y tantas batallas perdidas. Y qué hermoso, vieras cómo nos reímos de las mismas idioteses. Claro. Los chistes agrios de Osvaldo o de Héctor, pero todos. No sé, es como que he vuelto a vivir. O sea, sentir a mis compañeros. Verlos como, sí, pintamos canas, pintamos arrugas ya. Ya la caminada no es tan ágil. No, pero la esencia está aquí. Pero te cuento que en los ensayos parecemos, pero una valla. Pero bueno, lo que pasa es que tienen ahí a deportistas. Richard Barker, definitivamente es un hombre que hace deporte. Si no, no se lo vería tan bien. Osvaldo Segura me consta que trota de madrugada. Todos los días por la que me pasa tocando. A mí me ha tocado ver Osvaldo Segura. Yo llegando de una farra y él trotando. Y me ha dado envidia. Yo he dicho, no está bien, yo debería ser así. Y lo he encontrado, él trota. Hasta el día de hoy. Por eso se mantiene bien. Y es un buen tipo. Fue mi compañero en un programa. Hermoso. Mira, Osvaldo es un hombre tan humilde. Cuando le dijiste que venías acá, no se ha opuesto que ya para mí es bastante. No, para nada. Es más, mandó saludos y agradecido porque, y como yo, Angelo, agradecida porque yo sé que este programa trae personajes. Así es. Y eso para mí es un honor. Un honor y agradezco. No conocí a la productora marketing W. W. G. Del peruano. Mi madre era peruana. Ah, tu madre era peruana. Claro, mi mamá era de Talara. Un pedacito de mujer de deporte hermosa. Tienes dos nacionalidades. Decirte gracias. Yo te decía ayer cuando texteábamos que para mí es un honor, Angelo. Para mí es un placer. Aunque al principio un poco me dolió porque he llamado a tu teléfono y me ha contestado un asistente. Yo dije, no, ya está insoportable Lupita, tiene asistente. Pero tú me conoces, papi. Lo que pasa es que justo estábamos en la rueda de prensa. Ah, ok. En el sonesta. Entonces no había cómo. Entonces me contestaba, Marta me contestaba el teléfono porque yo no podía. Pero tú crees que yo voy a negarme. Primero, por ese cariño, esa amistad que nos tenemos. Y segundo, porque estar en expedientes con Angelo Barahona no es tan fácil. Porque sé lo que eres y lo difícil que eres. Ella es la señora Amparo Guillén. Ahora, tú estuviste y te involucraste también en la política. Dices que ahora no serías candidata. Pero fuiste hace 20 años un poco más candidata a concejal y no te fue bien. ¿Qué es lo que sucedió? A ver, dos veces ha pasado. Se me han robado los votos. Ya esa es la verdad. No me pregunte más. O sea, algo sucedió. Pero estás en primer lugar. En primer lugar. Ahora, bueno, también sucede que no siempre las figuras queridas de la televisión logran un caudal de votos extraordinarios. Y tú no eres el único caso. Hay múltiples casos de figuras que en televisión han sido muy queridas que no han logrado llegar a la política. Hay parte que también hay parte de que se utiliza la persona. Y de pronto cuando ya ven la votación que tienen, rrrr, hacen un cambio y ya está. Y nada más te usaron para tener un caudal de votos. Como muchos. Y como muchos. Señores, pero la vida de Amparo Guillén no siempre ha sido un camino repleto de rosas. Una clínica se le incendió, su casa se le incendió, ha sufrido robos también y supongo que muchas estafas. Eso se los vamos a contar en el próximo bloque. Yo espero en Dios que nunca pases por una situación como la que yo he pasado. A veces hasta dos días sin nada en el estómago. La rueda es duro, todavía se me va a dar muchísimo. La verdad es que siento fastidio, es que me enferaron. Y en él la posibilidad de salir de aquí. Oye, me pega así como que no se de loco. Yo no estaba.